Filmaciones Holguita, alta calidad en video profesional HD, para todo tipo de eventos, bodas, 15 años, aniversarios, eventos sociales, culturales y deportivos. Contamos con el mejor equipo digital en la edición de audio y video, grabaciones digitales en DVD y Blu-ray. Somos la mejor opción para ese evento que has preparado con tanto esmero. Contáctenos a los teléfonos 951-205-6499 o al celular 9511-247430. Precios superespeciales, será un gusto poder servirle. Filmaciones Holguita, alta calidad en video profesional HD presenta. ¡Qué dichoso, qué glorioso, verdad! Estamos recibiendo el día de hoy la celebración del Santo Patrón San Miguel Arcángel, que se venera año con año en esta comunidad. Gracias a nuestros ancianos, nuestros pobladores, que buscaron, que eligieron el nombre de San Miguel Arcángel como patrono de este pueblo. Gracias a nuestro Santo Patrón San Miguel Arcángel, que nos guarda, que nos cuida, este pueblo de San Miguel Aluapan. Este pueblo de San Miguel Aluapan se encuentra adentro el polígono que abarca la Sierra Norte. Nos identificamos en diferentes partes, en donde quiera que nos encontremos, nos identificamos en nombre de San Miguel Aluapan. Es por eso hoy, 8 de mayo, estamos recibiendo, estamos festejando siempre y cuando, verdad, todos los días, pero hoy es un día tan especial, que veneramos al Santo Patrón San Miguel Arcángel. Agradecemos, verdad, al primer mayordomo, el ciudadano Faustino Cruz Alavés, como primer mayordomo. Gracias a ellos, han organizado, porque una organización cuesta mucho trabajo en la organización, pero gracias a sus familiares, a sus amigos, que lo acompañen, siempre y cuando unidos, se desarrolla todo. De igual forma, agradecemos al ciudadano Panuncio Alavés Pérez, dentro de sus posibilidades, no pudo estar presente con nosotros, pero se encuentra su papá y su mamá, el ciudadano Tomás Alavés Cruz y la señora Sofía Pérez Cruz, en compañía de los demás amigos y familiares que lo acompañen para la celebración de Santo Patrón. Es por eso, viva el primer mayordomo, el ciudadano Faustino Cruz Alavés. Viva, viva el ciudadano Panuncio Alavés Pérez, como segundo mayordomo. Viva. Por esta ocasión, o quizá por primera vez, símbolo de unidad, ya que la unidad hace la fuerza, nos demostremos que el malo no nos vencerá. Siempre y cuando luchemos por el bien, para el bien, el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, la banda Macisota empezará dirigiendo las Marianitas al Santo Patrón San Miguel Arcangel. Gracias. 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 A los comisionados. Porque yo soy un representante. nada más. de un comisionado. le doy gracias al primer comisionado que también es mi sobrino, somos familiares y también le doy mis gracias a mi hijo que pensó que hizo un esfuerzo de ponerse ponerse de acuerdo con el otro compañero. Hoy estamos celebrando al nombre de nuestro santo patrón y le doy gracias a las bandas de diferentes partes que nos apoyaron en esta fiesta y también a todos los invitados del primer mayordomo y los invitados del segundo mayordomo que hacen el esfuerzo de estarnos acompañando en este grandioso día. Y también le doy gracias aquí los señores portavoces que hicieron un favor de acompañarnos, ahora sí que de apoyarnos en esta fiesta. Muchas gracias a todos.